Radio Macombo Sumergidos en la pobreza y a fuerza de miedo hemos perdido prácticamente la capacidad para discernir sobre el futuro del país sin espíritu crítico y analítico y de espaldas a la realidad votamos a ojo cerrado por los que dicen los dueños de los medios de comunicación somos una población inoculada con la apatía y la desesperanza somos el público perfecto para el desvergonzado saqueo del territorio y sus gentes somos el público ideal para las locomotoras del desarrollo que atropellan a todo el mundo a su andar cuando miramos de cerca las consecuencias de muchas políticas económicas y públicas pues solo podemos concluir que nos gobiernan asesinos detrás de escritorios y son asesinos que elegimos democráticamente cada cuatro años el Cerrejón consume 24 millones de litros de agua por día en un departamento como La Guajira en donde el 87% de la geografía es desértica la población experimenta una dramática escasez de agua que conlleva a una escasez de alimentos que ha causado la muerte de cientos de niños por desnutrición con frecuencia los medios le atribuyen al rechazo de los padres a dejar salir a sus niños a los centros hospitalarios muchas de las muertes y no cuestionan nunca por qué el Estado no crea misiones médicas especializadas para atender a la población de La Alta Guajira en su propio territorio para protegerla y preservar su tradición ¿Es que acaso la mina no produce lo suficiente? Es tanto el carbón que se saca de la mina que los trenes que arrastran entre 80 y 100 vagones van y vienen hasta 9 veces a través de una línea de ferrocarril que recorre 150 kilómetros 150 kilómetros afectados por un talco negro de carbón pulverizado que afecta a la salud de los pobladores y de los animales Y es que solo un pueblo embrutecido acepta y sin chistar que existe el terrorismo bueno y existe el terrorismo malo ¿Pero qué diferencia hay entre la voladura de un helioducto por parte de un grupo armado y la licencia ambiental que otorga el gobierno colombiano a una multinacional para que tale la selva chocuana? La única diferencia sustancial está en los titulares de los noticieros El primero es un acto de guerra en contra del país y sus gentes Pero el segundo es un acuerdo comercial que traerá prosperidad al país Y pues ya que estamos hablando de asesinatos y terrorismo y toda esa vaina pues hablemos de lo que nos dejó el uribismo en 8 años Bueno, por encimita, porque es que no nos alcanzaría el tiempo A mí no me venga a cuestionar la autoridad moral A mí no me venga a cuestionar la autoridad moral Pero básicamente, en la práctica como gobierno nos dejó 8 años de atraso político de persecución política, 8 años de terrorismo de Estado de corrupción y muerte, de desmantelamiento de políticas a favor de los trabajadores Y ese uribismo hoy promete la solución a los problemas que ayudó a profundizar como la quiebra del campo gracias a los TLC Y por supuesto, si hablamos de colectividades, no podemos dejar por fuera del altar de los ejemplos democráticos del país Al cambio radical Con 349 miembros sancionados y 41 miembros destituidos por corrupción Con 19 congresistas condenados por parapolítica De 44 investigados Con 11 alcaldes investigados por corrupción Por supuesto, los gobernadores de cambio radical no se quedan atrás La cifra llega a 8 entre investigados y condenados Pero indudablemente la cereza en esta putrida torta del cambio radical Es Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción capturado por corrupción Quien llegó al cargo gracias a su militancia en el partido de Germán Vargas Lleras Que descaradamente se quiere desligar de dicha colectividad Pero pues ese divorcio nadie lo cree La crisis de los partidos en Colombia es el fruto de su propia siembra Partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la República La U, el Partido Conservador, el Partido Liberal Pues reúnen los viejos vicios de la política colombiana Hoy el país no está asistiendo a un debate de ideas Hoy el país asiste a un duelo de marketing político en el que todo se vale Y en el que gana el que más billete tenga para las campañas Y el que grite más duro Los invitamos para que lean los medios independientes A nosotros nos encuentran en www.rademocondo.fm Y también en nuestras redes sociales ¡Rádio Macondo!